Estamos escuchando como una especie de cortina, se apagaron las luces Parece una discoteca blanca, parece Hay unos efectos Me han contado, me han contado Va a ser un show de luces, videos, e imágenes Por aproximadamente entre 5 o 10 minutos, muchachos ¿Tienes al menos el horno que les sabía más o menos ruido o no? El primero que va a saltar a la cancha cuando se han presentado los jugadores Va a ser el portero José Garbaldo Y el último va a ser Ainho Corzo Confirmado Jorge Bien Esa es un poco de la nueva Hay que ver como está el aplauso Claro, el aplauso que trae Vamos a ver, quien se lleva las palmas, digamos, de esta presentación Es cierto Van a salir por esta especie de túnel que se ha armado sobre la tribuna popular sur, ¿no? Sí Raco, ¿tú recuerdas alguna presentación así cuando jugabas o no? Acá no No se hacía Aquí no, aquí no, en Colombia sí Sí En Colombia se estila, mira, desde la conferencia en prensa desde que llegan Claro ¿No? Con todos los oficiadores Mira, desde que año estamos hablando, ¿verdad? Y sin embargo, bueno Hace un rato, hace un rato ustedes lo tocaban Esto es importante, lo decía Jorge hace un momento Es importante porque te empiezas a sensibilizar con el hincha Empiezas a entender lo que significa el club que te toca Y la camiseta que te toca defender en la temporada El jugador, que es hecho con nerviosismo Pero entendiendo Que tiene desde ya un compromiso directo Exacto Para mostrarse Y en este primer partido Después de los primeros resultados que tú mencionabas que ha tenido en Chile Para la U Esto es muy importante Mira, mira, mira Mira lo de Lolo Fernández, ¿ah? Mira qué bonito, ¿eh? A ver Me avisa el director si estamos con lo que se está haciendo en el... Dale ¿No? Mira la imagen de Lolo, su nombre Un juego de lunes en la cancha Sinceramente impresionante, ¿no? Y quizás, Flaco, lo que me decían, ¿no? Estas cosas son lo que el hincha También se comienza a identificar más con la institución Para dar este tipo de actividades Pero ellas al inicio de un campeonato Ahora sí, se invirtió Tenemos sobre el lado izquierdo La imagen de Lolo Fernández El más representativo El ídolo de ídolo De la Universidad de Deportes Y su rúbrica Y su firma, ¿no? Lolo Fernández Ahí sobre la derecha Y la iluminación especial De la cancha Y de los arcos Tanto norte como sur ¿Percállate? No, eso es espectáculo, ¿ah? Sí, sinceramente Hasta aquí lo que está haciendo la U Esto es espectacular, ¿ah? Es espectacular, realmente La forma como iluminaba la cancha de fútbol Los arcos Las áreas, ¿no? Mira cómo están remarcadas con luces Las líneas de marcatorias en general Están obviamente todas cubiertas con luces Y el rostro de algunos jugadores De la Universidad de Concepción La mayoría del plantel pasó a vestuarios Se quisieron quedar alrededor de ellos Entre ellos hubo drogués El más experimentado Sorprendido como el espectáculo del momento De la más de 4.100 metros ¿Cómo vas a saber que es el placer Si nunca hice una vuelta líquida y es tarde? ¿Cómo vas a saber que es el amor Si no eres hinchado o el contrario? Si no eres lo que da La pacífica no tiene para jugar, ¿no? Yo hablaba de nerviosismo que es lógico Pero es un nerviosismo que se acaba Cuando pones el primer pie en el terreno de juego Ahora Yo siempre voy a repetirlo de compromiso ¿Por qué? Porque tienes que entender lo que significa Ponerse la camiseta de un grande, ¿no? Ahora toca universitario Pero la de Alianza La de Cristal La de Municipal Ahora estamos aquí en el Monumental Y mira ahora Cambian los colores La iluminación Las luces que hay en las tribunas En las 4 tribunas Mira Le da un aspecto Le da un ambiente impresionante A lo que es la presentación Hasta el momento Muy bonito, mira Cambian los colores Del arco De las áreas Siempre te imaginas el lodo en el centro Su nombre El ídolo más de los botulites Blanco y universitario Cuando recién debutaba En el año 6, 7, te digo Tuve la oportunidad de Lodo veniente Nada de eso por nosotros Ya se había retirado Estaba muy grande, ¿no? Y nos enseñaba Cómo pegarla a la melosa Él de grande Ya tenía una potencia De Lido Sinceramente Lido recuerdo En el comentario Con el caso del Lido Lo máximo Que tuve la suerte De poder haber entrenado En un entrenamiento No, no, no No, no Buenas noches Mi nombre del club Universitario Le damos la bienvenida Para empezar La noche crema Ahora, lo que me parece espectacular Es el juego de luces En el santo La verdad que esto termina siendo Un poco Lo que más realiza Esta presentación, ¿no? Es que Una que no se estila La otra que no se ha visto Jorge Esto es algo totalmente novedoso De tal manera Que el que se ha ojido Esta noche Se está encontrando Con algo totalmente Supresivo Nuevo Agradable Ahí está el año De fundación Ahora, ¿no? Sí Pero no es 39 Son los años Que salió campeón Me parece Claro Son los años Que salió campeón Están marcando las estrellas Correcto Es así Que jugadores como Lulo Fernández Ahí 6-9 estuve Ya se menciona De cada uno de los jugadores Digamos símbolos Que en su momento Han pasado Por un universitario De Correa Jorge Sí Y la última A presentar A sus jugadores Frente a un equipo chileno Ya lo ocurrió En el año 2016 Frente a Colo Colo Ese día El partido terminó 3-3 Un año después Frente a otro equipo chileno Frente a la Católica El partido Terminó matado Dos simones Casi 8 y 47 de la noche Lo que nos contaba Bruno O 7 perdón 7 y 49 Y ya empieza La presentación De cada uno De ellos Y van a empezar a salir ¿No? Correcto El primero va a ser Carvalho El segundo Amet Calderón El tercero Fabián Caituro Y el cuarto Patrick Zubzuc Van a empezar Van a empezar Por los Por los arqueros Entonces Y el último Como te dije Hace un instante Va a ser Aldo Corzo Que sale de capitán Me parece De la idea del equipo ¿No? Arrancamos Iniciamos ya A ver a los dos Una parte baja Después de cuatro Vamos a interactuar Con cada uno De los jugadores Seguime Carvalho La camiseta Número uno ¡José Carvalho! Saludos José Carvalho Arquero que llegó Proveniente De la Universidad Técnica de Cajamarca Fue parte de las elecciones En el último mundial Estuvo En gran parte Del proceso Hechitoso Porque termina Haciendo el final Hechitoso Del profe Ricardo Vareja Y vuelve la U Así es Vuelve la U Y ya sabe Lo que es el campeón Como Universitario Es más Jorge Es el último campeón De los 2013 Con la U De ahí la U Hasta el momento No tenía otro título La vuelta de José Carvalho Hace un momento Hablaban de los títulos Que obtuvo la U En la cancha Los dos tropados Uno El primero De 1999 Y justamente El último Que lo ganó Con Carvalho En el 2013 Carvalho Que vuelve a la U Después de cuatro años Se viene Amet Calderón Categoría 9-8 Se va Amet Calderón Van saliendo Los jugadores Y ahora Es importante También el hecho De la proyección Del apellido En el campo de juego La identificación rápida Del hincha Hasta aquí Trabajado de manera Marquetera De forma espectacular No vamos a entrar Al plano de la comparación Porque No, no, no De ninguna manera Esto se lo llevan De encuentro Cualquiera Hasta ahorita Y en buena onda Lo decimos Impresionante Sinceramente Fabrián Caituiro Otro portero De la U Categoría 99 Jorge 19 años 2 metros 82 Tampoco ha debutado A nivel profesional Ahora En eso radica La importancia De recuperar A Carvalho Para este año Experiencia Ya conoce Lo que es la U Sabe Le va a servir Al mismo Sub-Sub También Se viene Patrick ¿No? También Tiene el aplausómetro Va a estar arriba Va a llevar La nueva voz Esta temporada Si Es el Patrick Ajá Te lo dije Hasta ahora Hasta ahora Yo estoy Claro Si, si, si La puso arriba La valla Si ¿Está ganando? Si Hasta ahora Si Ya Si El más aplaudido Una diferencia clara Sinceramente Si Ahora El apellido Tiene mucho que ver También Mucho que ver Mucho que ver Que se ha hecho En el club universitario Mucho que ver Las actuaciones Que ha tenido El año pasado Y un reconocimiento Porque le tocó estar Como se dice ¿No? Le tocó bailar Con la más terrible Exacto La más difícil Así es En un momento complicado Y sin embargo Le dio tranquilidad Y seguridad En ese momento De universitario Deportes Estuvo en 20 partidos La temporada pasada 19 Y dos Como titular Le tocó ingresar El día que escucharon A Raúl Fernández En Ayacucho Se viene Junior Morales Un chico Que ha jugado De zaguero Y un chico Que ha jugado De lateral derecho También ¿No? Y que Cuando Chile Jugó de zaguero Y cuando estuvo Creo que lo ha hecho Bastante bien Sí Son proyecciones Que tiene Hasta hoy Me parece Que no participó En la sub-20 ¿No? Viene Morales Para unirse A los compañeros A ver Con la rosada Benincasa Siguiente El chico Horacio Benincasa Horacio Benincasa Se dirige Al centro Quinta temporada Consecutiva En la U De Benincasa Que el año pasado Jugó 30 partidos 25 como titular Y marcó Dos goles Frente a Rosario Yala San Martín Los dos partidos Terminaron empatados Viene Benincasa Va dirigiéndose Hacia el centro Se nos viene El uruguayo Correcto Los refuerzos Guillermo Rodríguez Que pasen de Uruguay Con el número 4 Guillermo 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 Ahí está Guillermo Rodríguez Lo reciben de esta forma Mostrándole el apoyo Haciendole saber De la importancia Que tiene Ahora Universitario de Perkins Ahora Uruguayo Temperamento Garra Carácter Mucha actitud Para lo que es la tradición En Universitario de Deportes Yo creo que Si se le da el respaldo Ya depende de él Mostrarse Y hacerse Importante En el equipo Perkins Si porque Su juego Tiene características O para la U Así es La parte defensiva Va a dar la experiencia Justamente a los jugadores Que tiene al costado Que son jóvenes En el caso Ryan Merlin Que es un poco Lo que estamos observando Sale Carvalho Y después vienen Los arqueros jóvenes Schuller Desde la cancha Muchachos Werner Schuller También con experiencia También con experiencia Como es el caso Del mismo Benincasa Son relativamente jóvenes Pero ya con muchos años Jugando En este nivel No Y el temperamento Que tiene Werner Para jugar Es muy importante La gana Que pone cada jugada Yo creo Eso también es parte De la gana Tradicional Que usa un francisitario Que dice Caputo Con el metro ocho El niño El niño El niño El niño El niño Que estuvo con Máximo Reynoso Que sale campeón En el año 2009 Y vuelve Al equipo merengue Después de 10 temporadas Hablando de experiencia Así es Un tipo Un tipo Que ya sabe Lo que es ponerse En la camiseta Que ya sabe Lo que es campeonar Asumir compromiso Y ser guía Claro Recorrido Pero Que va a tener que Pelear el puesto Tanto en la parte central Como lateral Que trae buenos valores También En esas posiciones Jorge Luis Valverde Defensor Categoría 2000 Y es una de las promesas Del equipo merengue Para esta temporada Comentábamos De ver Justamente hace un momento Buen jugador Al lado del Experimental Rodríguez Va Indudablemente A mejorar su juego Ahora el chico Tony Manquilla Categoría 99 Y que lleva el dorsal Número 35 Dominic Manquilla Que es categoría 99 Y puede jugar Como back central Pero en la mayoría De los casos Lo ha hecho como Contador derecho Jorge Ahora señora Gran Gran Del arte Él también Muy aplaudido Viene de la Grasud 20 Y es de los que Termina quedando Del año pasado Se dirigió Que es el centro Del arte Luego de una Trabaja de decisión 24 campeones El año pasado Jorge La gran mayoría Como titular Otro jugador De las canteras Luis Miguel Rodríguez Miguel Rodríguez De las canteras Y el número Es físico Este va a ser También un aplaudido El goleador Claro Lo sé Cosa curiosa Tú mencionas Al goleador Y la gente Podría imaginarse Cualquier otro puesto No es lateral Muy ofensivo Me parece que Termina siendo Goleador Con ocho goles Nueve Ahora importante Por lo que transmite Seleccionado Nacional Sub 20 Seleccionado Seleccionado El goleador Formado La cantera De la U José Ceballos Que ya De la selección Nacional Sub 20 Marcador Derecho Después se viene El mudo Muchachos Que hoy Renovó Para la Seleccionado Con el equipo Mereke Es la gente La gente le da Reconocimiento Jugador de selección Poder internacional Mucha experiencia Mucha capacidad Esperemos Que a todo Esto que he mencionado Le dé la continuidad Porque el equipo Lo necesita Lo necesita Jugando A Rodríguez Tanto Daú Como nuestra selección Así es Claro Por eso Hablo del reconocimiento La gente sabe De la calidad De la capacidad Que tiene Pero necesita Estar en el once Titular Siempre Aquí Aquí se le menciona Contra Cristal Correcto Cuando faltaba Muy poco El partido Se viene José Antonio Parol ¿Verdad? 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 El partido central Que no está Que es Asparria De esa categoría 97 Que termina jugando La reserva Ambos Correcto Hay muy buena referencia De este 6 Y es de lo Bueno Es lo único Que se ha quedado ¿No? De ese equipo Se viene Jesús Barco Y luego Pauca Jesús Barco El llamado También Hacer el apoyo Con Alfa Gémin Ese medio sector ¿No? Lo utilizaron En determinado momento Como lateral También ¿No? Son emergencias Pero yo creo que Definitivamente Se acomoda mejor En el puesto Que tú mencionaste Jorge Fue campeón De la sencilla En esa cancha El año pasado Seleccionero nacional Sub-15 Sub-17 Y sub-20 Llevará la número 20 Emanuel ¡Sobre! Este chico Este año Puede ser tu año Te voy a decir En el puesto Que está En el puesto que está Lo de Alfa Gémini En esta primera línea De volante Es el primer jugador En salida Con jugada clara Este es el indicado El desdobio ¿No? A pesar El campo rival Así es Y fue uno de los jugadores Y fue uno de los jugadores Con más partidos En la primera temporada Pasada 35 encuentros 34 de ellos Como titular Y el segundo jugadores Y el segundo jugador Y el segundo jugador Es el de la princesa Diego Nación Diego Nación Otro de los chicos De los cuales nos han hablado De los cuales nos han hablado Bastante bien Que es categoría Jorge 2000 Y es volante De avanzada Puede jugar por izquierda Por derecha Y en algunas ocasiones También lo ha hecho Puntualmente Como 10 Luego viene Janos Cusorio A posteriormente El colegio Número 9 Categoría 99 Y va a dar Número 3 de 2 Janos O Subir Otro Fútbolista De la receta La muchacha Categoría También 99 Y también Volante Avanzada Estos chicos No necesitan Mayor continuidad Para que vayan aprendiendo Vayan madurando Vayan adquiriendo Esta experiencia Tan necesaria Para poder jugar Y asentarse En los puestos Que ellos ocupan Dentro del campo Se viene al margen ¿No? Correcto Se sigue Con los altos 6 Armando Alta Fíjense Otra que también Es aplaudido Hay que demostrar Una cosa es Digamos Llegar al primer equipo A ser los menores Y otra Y llegar consolidados Así es Así es Así es Ahora Hay algo que cierro El temperamento La característica Alfa Géme Se presta Para la U Ahora El Estado Parece Claro Claro Bien Otro También Producto de divisiones Menores Universitarios Que necesita Este año Para consolidarse Hay varios Jugadores Que están Para consolidarse El año pasado Les tocó Hacer un curso Celerado De madurez Esportiva Futbolística Por la situación Misma Guamantica Está en la U Desde que tenía 8 años Como todos ustedes Como todos ustedes Cada pasado Número 27 De la universidad Hacer Llegar Y El 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 Y Cristofal Grados, otro jugador de las canteras de la U Volante avanzada Aunque la mayoría de partidos lo ha hecho como goleador Es un muy buen delantero Y hay muy buenas referencias de este futbolista de la categoría 98 ¿Quién viene? Después de un año, categoría 200, número 31 para Benzo Carlinas También formado en la U, entre la primera lucha Nuestro jugo de lucha, se fue a Chile, ya ha regresado al plantel menembre Categoría 2000 Llegó el 2018, a donde siempre quiso estar Se viene la bandera Y con la nube de 10 en la espalda ¡Papro! ¡Papro! ¿Y bien? ¿A dónde irá? ¿También? ¿En la cuantómetro? Ahora, creo que hasta el momento la cuantómetro está en la cuantómetro Para Patrick Zuczuk y Alberto Rodríguez De acuerdo, de acuerdo Y en el primer lugar creo que Alberto Rodríguez al mundo Y después Patrick Zuczuk Y después de Patrick Zuczuk viene el aplauso Para lo que fue el primer en salir Carvalho Y en el momento pasado, nos hizo gritar por 10 goles Se viene Antonio Osorio Pero ojo, todavía no rompe Porque faltan varios Yo creo que hay que esperar a Denis Y yo creo que hay que esperar ¿Sabes qué? La chiquitín Ah, también Es cierto Es cierto Osorio Se vino con los goleadores de la una temporada pasada Claro que sí Con seis tantos Y la misma cantidad de goles que hizo a Denis Incluso entrando y haciendo gol en partidos importantes Le hizo alianza, por ejemplo Así es Y no hay colmillano de Corso Corso que va a ser el último Corso va a ser finales Ahora, ahora De la cruz de la cancha Ahora, sin juzgar al tema del morbo Porque es un tema complicado Claro Hay que tener también Muy presente el hecho Sería importantísimo De que desde ya La gente lo pueda cobijar Jorge Y me refiero a Jorge Se viene Germán Denis Ahí está Acá vamos a escuchar ahora Tú sabes que al goleador lo aprecian El gol es lo que vale Desde Argentina Y nos vamos al 18 Yo Germán Denis Él también está arriba Pensé un poquito más Pero igual Dejo usted con mis candidatos Yo creo que está en el cuarto lugar Vamos a ver más detrás de carmanos Hubo un amague Así que después El lugar de ir subiendo Comenzó a disminuirse A disminuir Pero igual la gente no gorea Lo están goreando en ese momento Escuchen Pero tú lo has dicho Es el goleador Sí ¿Quién viene a ver Bruno? Alejandro Joven Ay A ver Es un poco el yendo más alto Es más alto Claro Pero insisto Yo creo que aquí A cobijarlo sería importante Desde el momento La gente lo recibe con nuestros campos Como tiene que ser Es importante esta relación Esto es importante Y bien por el hincha que no entiende Así es Y aquí comienza Como dice la relación Hinchas jugador Ya tiene tus colores Y tienes que apoyarlo Apóyalo Y al otro va a depender de él En el verde Tal cual Y así se han dado Un sinfín de situaciones Y ese es el mensaje también para él Ahora A ti termina jugando Con Máximo Minoso Y termina siendo campeón Con la universitaria de acorde Y Dennis que lo abraza ¿Quién se nos viene? Luis Chávez Otro jugador de las canteras Y Joven que le dice algo A Dennis Se ríe y se vuelve a abrazar Claro Es muy normal Es muy normal como diciéndole Mira dónde estás llegando ¿Aquí es? Después de Chávez ¿Me puedes contar quiénes vienen o no? Sí, claro Se viene Chiquitín Ay, ay, ay Hoy sábado Como la bus Quintero Se viene Chiquitín Quintero ¿Y quiere uno más? A ver No se muevan mucho por favor No se muevan mucho por favor Y ahorita aparecemos en la cancha El Chiquitín Sí, sí, sí Hay explosión total Sí Aplaudido, aplaudido Le hace la competencia al Mudo Rodríguez Sí, tal cual Yo creo que en este momento sí Es el Mudo igualado con Chiquitín Segundo Patrick Suchuk Después viene Carvalho Y ahí de Carvalho viene Germán Dennis Creo que en ese momento Y hace que va a pasar a todos Este pasa todo Listo Corzo Dicha crema Debe que el Chiquitín Un dialista Llevará el número P-9 Le dicen el paso Llevará la siesta del capital A-2 Listo Listo Plano Ya creo que termina siendo y a su vez algo que resaltar creo que hizo muy bien la gente de la U con lo de Joder un beso para su padre un abrazo y otro beso para su madre muy emocionado me lo encontré ayer a su viejo me lo encontré ayer a su viejo y me dijo ¿qué hace acá? no le voy a decir donde estaba ¿qué hace acá? me dije ¿va a ir a la noche? ¿de mañana? claro ¿y usted qué se acá? si también va a ir le dije ahí está mi papá de Corzo ya me imagino donde después se encuentra felizmente que en sábado no hay tráfico en la vuelta a ver se viene se viene Nicolás Córdoba ¿no? sí, correcto y luego todo su tomado técnico uno por uno van a empezar a desfilar bien, el aplauso también para Nico Córdoba el técnico chileno en donde hoy se tiene una gran responsabilidad al César lo que es del César yo creo que hoy tiene una gran responsabilidad hay refuerzos hay una posibilidad de poder competir en partidos afuera para que te dé ritmo y hoy aún lo han dicho los presentadores busco una estrella más y cuando un técnico habla de su equipo ya la responsabilidad de acá está ya, ahora sí directamente en él no es que encuentre un equipo no, no, no él ha llamado a sus jugadores ya no es la misma circunstancia las condiciones son otras ha podido conformar el equipo con los refuerzos que él ha pedido está teniendo los partidos amistosos ya sabe lo que significa estar aquí en el Deporte por lo tanto la obligación ahora sí es directa y te digo más después de estos dos primeros partidos que fueron derrotas un partido de la Universidad de Chile que al menos fue un partido aceptable que hizo la U un segundo partido y con los cambios realizados las cosas no salen pero ahora este partido de ahora yo creo que este partido le van a exigir ganar claro claro está con su hinchada de local y vamos a ver pues a ver están presentando en estos momentos al jefe de equipo de la U al señor William Romero y posteriormente también a la gente de seguridad y después al gran capitán a Héctor Chomitá ¡Ah no! ahí ya se cae hablando de aplausómetro no, ahí ya se cae en el estadio lo dije en su momento en la presentación de Alianza y lo digo aquí quizás lo que menos aplausómetro tienen pero lo que más hacen el que están en el día a día después del entrenamiento en lo que corresponde a la concentración el que te da el antiinflamatorio el relajante muscular y acá silencio porque si viene más grande bueno y sigo hablando después de esto ¿no? sí entonces y sigo hablando y son los que los que están en el día a día la atención las verificaciones de cómo está la alimentación y cómo está el jugador los jugadores somos los que más recordamos fueron los jugadores de los clubes recordamos a toda esa gente que nos atendían diariamente que traían las cosas hacían un mandato y alternaban con nosotros en el club pero qué bueno el detalle el detalle porque son parte así es así es para alcanzar los grandes objetivos tú tienes que conformar un gran equipo y cuando hablo de equipo no hablo solamente de los que van al terreno de juego hablo de todo menú para mí ahí está menú ¿quién no se acuerda de menú? menú pajita yo lo conozco cuando estaba mira estaba más chico de talla y también menos ancho el popular menú ajá ahora 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 sí se cae el estadio escúchala vamos a guardar silencio para que todos escuchen no sé qué no sé qué decir porque puedo meter la pata no, 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 no pero no nos equivocamos si decimos que en estos momentos entra al terreno de juego la humildad nos estamos refiriendo a Héctor Chumpitás si hablamos del capitán de América nos referimos a Héctor Chumpitás si hablamos del jugador más grande que puede habernos representado ojo tener esa capitanía con Figueroa con Quintano lograr todos esos motros mira es simplemente el reconocimiento a lo que significa Héctor Chumpitán no, no, no uno lo pone más grande que ha tenido en toda su historia en toda su historia es lo que va con Héctor Chumpitán tuve la sorte a mí de ser compañero y a ser un gran capitán mi respeto mi respeto mi salud ha acompañado siempre al equipo ficha a ficha con la banda nueva y la gran derecha no fue nada fácil para nadie pero ya pasó que si de verdad no te invito a sus libros con papás de seguir así con la ley de América y la familia de México hoy ya tenemos una nueva oportunidad de libros y debemos la partición hasta la mejor de Chávez lanzamos una propuesta para la nación de México la de mantener el número precioso del año para todo el partido de México y el último y a mitad de semana la puesta en escena en la cancha con los jugadores y lo que viene ocurriendo en la tribuna de Oriente Jorge si, si, si con el mensaje del más campeón si la verdad que bien y se emociona el hincha universitario de deportes aquí en el estadio monumental este es el cartel profesional que va a recibir a deportes de los mil diecinueve el reconocimiento para este plantel que busca ser de los más importantes para la temporada dos mil diecinueve y así como como salió el gran Don Héctor Chumbitaz y lo hablábamos también desde el inicio porque así era parte de la de la presentación de Lolo Fernández creo que aquí hay que ser justos en dar nombres que han sido importantes en la historia de universitario de deportes hablar de José Luis el Puma Carranza después de Lolo Fernández uno de los símbolos más pero más palpables que tiene esta historia universitaria hablar de José Guillermo Chemo del Solar hablar de Percy Trucha Rojas Eduardo tú jugaste en este equipo hablar de ti hablar del del gran Juan Carlos Oblitas y de tantos jugadores el gato Fernando Cuellar me puedo quedar corto así voy a ser justo con lo que voy a expresar así como me tocó estar en Matuti y en su momento los jugadores de Alianza iban y iban saludando a cada una de las tribunas uno pensaba la grandeza del Cholo Sotil de Teófilo Cubilla del Cante La Rosa de César Cueto de José Velázquez y de todos esos grandes que vistieron esa gloriosa camiseta de Alianza hoy hay que ser justos en la vida y reconocer a los que están en vida y han sido y han vestido la gloriosa camiseta de universitario de deporte